Música Luisa Estela León Marín, presidenta de la Coparmex Michoacán, aseguró haberle solicitado al secretario de Educación Emilio Chuaifet se tomen las medidas definitivas contra las acciones de la sección 18 de la CENTE que ocasionan daños y afectaciones a terceros. Nosotros como empresarios michoacanos estamos decididos ya a pagar los costos que esto tenga, pero porque tomen ya medidas definitivas. Sentenció no ser posible que se tomen medidas parciales ante las acciones del Magisterio Democrático. No es posible que se tomen medidas que sean parciales, no es con dinero, no es con pago, no es con apoyos con lo que vamos a solucionar este problema. ¿Por qué? Porque va a ser reiterativo. La dirigente empresarial aseguró que los negocios del centro no han sido los únicos afectados con el plantón. No solamente del centro, y no estamos hablando nada más del comercio, del turismo, sino nuevamente de la imagen de todos los michoacanos. Entonces nos afecta a cualquiera de los 113 municipios, aun cuando se haga en la capital. Afirmó todos los empresarios están dispuestos a pagar los costos que se generen tras ejercer las medidas necesarias para los maestros. Señaló no solo bastaría con el desalojo. Ya no podemos tocar más fondo, ya los que tienen pérdidas ya tendrían que incrementar más sus pérdidas, pero que ya sea definitivo. Es que no solamente es el desalojo, yo creo que eso va más allá. Tú puedes quitarlos y ellos se pueden volver a poner en otro lugar o pueden reincidir ahí. Pidióse de en actos de autoridad que solucionen definitivamente los males de raíz, conforme a la ley, y no con ninguna dadiva ni apoyos sociales, pues aunque todo el mundo tiene la libertad de expresarse, ésta llega hasta donde no se afecte a terceros. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuazar TV.